Este breve recorrido culinario vamos a realizarlo por Seúl en Corea, cuya gastronomía es diferente a la japonesa. En las calles de la capital coreana es muy común encontrar pequeños negocios que en comidas rápidas expenden gran variedad de la comida típica de este país. La que en general es muy económica y muy diferente a la nuestra. La que observamos es una combinación de arroz, salchichas, zanahorias y papas fritas. Se vende en 1.500 guones, 75 centavos de dólar. Un dólar equivale a 2.000 guones aproximadamente. La comida es exótica por los mismos ingredientes que se usen. La pasta de pimienta roja o guachán, la salsa y pasta de soya. Este es un menú turístico que en un restaurante medio en Corea se lo encuentra por 2 dólares 50 centavos. Son tallarines al jugo, papas y huevo cocido con guarniciones de vegetales fermentados hechos con col china y nabo. Acompañado de té. Los precios en general no pasan en este tipo de restaurantes netamente coreanos de 3 dólares. En los patios de comidas de los grandes centros comerciales los precios son similares. Se encuentran los platos tradicionales, los fideos de ramen, el ramguión clásico, combinaciones raras también para nosotros como verduras y lechuga con huevo frito. Corea es un país en el que sus habitantes disfrutan intensamente de su cocina, con sus costumbres. Aquí no es mal visto absorber los alimentos y hacer ruido, especialmente cuando se come tallarines. Para los occidentales adaptarnos a los palillos es complicado y lo es más al momento de tomar la sopa. Resulta difícil, sobre todo cuando ya los sólidos se los ha servido. En este instante toca imitar a los coreanos, llevarse el plato a la boca. Seúl y las ciudades donde se jugará la Copa del Mundo en Corea tienen alternativas occidentales, especialmente de comida rápida. En Seúl, Corea, Ramiro Cueva, Ecotel TV.